Voy a leer. Se les celebra por fama de su carrera profesional, su prestigio y compromiso, su honestidad sin igual. Más les comparto sincera, que mayor celebración mi padre se mereciera por su privada actuación. En donde pocos lo vemos, pero hemos sido impactados por su amor y por su ejemplo, permanente y empeñado. Divertido y cariñoso, generoso y juguetón, amable y respetuoso, serio y con intención. Comprometido y profundo, sabio y testarudo a la vez, revolucionario y honesto, joven aún en la vejez. Para cambiar este mundo, verdaderamente cambiarlo, no es tanto lo que haga uno arriba del escenario. Más, ¿qué hace al llegar a casa, frente a quienes le conocen, en las buenas y en las malas, sin maquillajes ni poses? Es lo que aquí les comparto, mi humilde contribución, en este merecido homenaje a una trascendente actuación. Más, ¿qué hace al llegar a casa, frente a quienes le conocen, en las malas, sin maquillajes ni poses? Más, ¿qué hace al llegar a casa, frente a quienes le conocen, en las malas, sin maquillajes ni poses? Más, ¿qué hace al llegar a casa,athlon, en las malas, sin maquillajes ni poses?